Ahí están ya afrontando la última curva, el último giro, ahí están los tres de rojo, los tres del Sport Vici Score, los tres de Huelva, uno de Aljaraque, Antonio Villegas, Ismael Santiago, el paderno del campo, el campeonísimo Javier Macías, vaya trabajazo de equipo, vaya equipo, ese fuerte aplauso a esos campeones del Sport Vici Score. Ahí están, bueno, vengan de 1 a 2,50, Antonio Villegas, Ismael Santiago, Gabriela Macías, buen año, esplendido.